Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La mentira de Ambriz tras el empate ante León. Los Diablos Rojos sellaron la peor campaña en toda su historia, pues están obligados a pagar la multa millonaria de 33 millones de pesos por ser el tercer peor equipo del fútbol mexicano, solo por arriba de Juárez y Tijuana. Al término del partido, Ignacio Ambriz habló en conferencia de prensa, en donde nuevamente se volvió a echar la culpa por el mal torneo. Pero esta vez dijo algo que puso a dudar a más de uno. Ambriz menciona que jamás existió algo extracancha. Durante el torneo ocurrieron varios sucesos que dejaba en claro que en el club deportivo Toluca había problemas. ¿Extracancha? A pesar de eso, esta noche Ambriz miente en la conferencia de prensa de esta noche, diciendo que nunca existieron problemas extracancha. Aquí hay algunos sucesos extracancha que ocurrieron durante el torneo. Separó a Leo Fernández por pelea en el entrenamiento, se pilló a cuatro futbolistas del club a mitad del torneo. Hace dos jornadas en una entrevista, Ambriz dijo que los jugadores y el consejo le sugirieron que regresara a la titularidad a los cepillados, y así lo hizo. Por otro lado, Martinoli vuelve a reventar a Toluca y pide la salida de varios personajes del club. Uno de los aficionados de Toluca que está demasiado molesto por lo ocurrido es el comentarista de TV, Azteca Cristian Martinoli, quien volvió a reventar al equipo y pidió la salida de varios estorbos en el club. A través de su cuenta oficial de Twitter, Martinoli volvió a reventar la caída de Toluca, e inclusive mencionó quién se tienen que ir del club. Esto fue lo que puso. Un plantel tan malo no se podía salvar en el último minuto. A palmar sin chistar. Una vergüenza todo. En fin, nos faltarán 33 melones para comprar un par de petardos de los que acostumbramos últimamente. Toluca tocó fondo. Se tienen que ir del club, muchos incluidos los del consejo. Finalizó el comentarista de TV Azteca. Así arrancará el descenso para el Toluca la próxima temporada para. La fase regular del torneo clausura 2022 de la Liga MX llegó a su fin con la jornada 17, que dejó a los bravos de Juárez como último lugar de la tabla de cocientes y como el equipo descendido, que tendrá que pagar la multa de 80 millones de pesos. Además de tener que soltar esta lenite, los bravos iniciarán la temporada 2022 a 23 desde cero en el cociente, como normalmente ocurría con los equipos que ascendían, mientras que los gallos blancos del Querétaro, los solos de Tijuana, los rayos del Necaxa y el Mazatlán FC nuevamente tendrán que sufrir en el tema de la porcentual. Toluca, que tuvo que pagar una de las tres multas en esta temporada 2021 a 22, ahora iniciará como el lugar 13, con un total de 86 puntos y un cociente de 1.2647, sacándole 20 puntos de diferencia a los gallos blancos. Toluca fue una de las peores defensivas en la historia de la Liga MX. Ignacio Ambrís firmó uno de los peores torneos cortos para el Toluca al registrar una marca de 36 goles, estando cerca de igualar el récord de goles concedidos en este formato. El equipo de Toluca consumó una de sus peores temporadas desde que se instauraron los torneos cortos en el fútbol mexicano al pagar la multa económica por ser una de los tres últimos lugares en la tabla de cociente. A pesar de que se reforzaron para este torneo, Ignacio Ambrís no logró encontrar solidez defensiva, algo que le pasó factura durante todas las jornadas, ya que fueron la peor defensiva con 36 goles. El cuadro escarlata firmó uno de sus peores registros, siendo uno de los clubes que más goles han recibido desde que el campeonato se disputa con 18 equipos, estando cerca de igualar la marca que ostenta Veracruz con 40 goles en el Apertura 2019. Igualmente, Veracruz recibió 38 anotaciones en el Apertura 2016, misma cantidad que recibió Tecos en el Apertura 2007. Sin embargo, siguen estando lejos del récord de más goles recibidos en torneos cortos, el cual lo tiene Puebla con 45 anotaciones en el verano 2002, recordando que aquel torneo se jugó con 20 equipos.